Tengo que tener la guardia, ten, usa esa Mira Oh shit, esa es el, oh, esa es la que hace del salto de año? Me la va a quedar, pero espera, mira Simón ¿Qué pasó? Espera, mira Simón 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 Otra vez, otra vez Simón Ángel, ¿qué pasó? La silla, men La silla, men Simón Simón Ángel, ¿qué pasó? La silla, men Simón Simón